¡Suscríbete al canal! Una nueva historia para los jóvenes sí es posible, gracias al esfuerzo que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Hay muchos como yo que nos interesa sobresalir. Ahorita que tenemos la oportunidad, ya que muchos años atrás no se pudo, ahora ya estamos fuera de violencia y hay que tomar la oportunidad. Con acciones y no palabras, la inauguración del Centro de Integración Comunitaria en el municipio de Cuscatancingo de San Salvador se convirtió en una realidad, la cual forma parte de la fase 2 del Plan Control Territorial, denominada Oportunidades. Cuscatancingo es una sociedad, una comunidad, un municipio que ha sufrido mucho a causa de la violencia, sobre todo la violencia juvenil. Y estos sectores poblacionales, que son los jóvenes, se han sentido en total abandono durante décadas. Este espacio permitirá que los usuarios puedan adquirir conocimientos de fotografía, video, locución, arte culinario, informática, entre otras áreas a las cuales tendrán acceso, gracias al apoyo de organismos internacionales como ACNUR. Para nosotros es un honor realmente tener la oportunidad de apoyar este tipo de iniciativas, son iniciativas comunitarias, que van destinadas a trabajar con la comunidad, con los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, para que puedan tener oportunidades. No cabe duda, y toda la gente, al menos de ese municipio, se va a dar cuenta que realmente, sí se está trabajando realmente para la comunidad. Al igual que los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades Cubo, este proyecto busca el fortalecimiento de las capacidades de la población a través de una formación integral para potencializar a las futuras generaciones. ¡Gracias!